Arranco un nuevo día y hoy estoy en Portugal Más, para hacer más procesos estoy en la región de Algarve Y acompáñame y te muestro un poquito sobre esta hermosa región y lo que tiene para pasar ¡Vamos! Ahora mismo me encuentro en Vila Real de Santo Antonio Limita con España Básicamente está a unos 3 o 4 kilómetros aproximadamente Esta pequeña ciudad que limita con España Tiene aproximadamente unos 20.000 habitantes Y es bastante pequeño No es muy grande Lo que voy a hacer es un pequeño tour Que básicamente es a lo largo de todo lo que es la provincia o la región de Algarve Espero que les guste Y síganme y acompáñenme que les muestro un poquito más De lo que es esta hermosa región ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Rataacán Hacienda ¡Suscríbete! Esta serie de videos que voy a hacer es un poquito más, no es tan informativo como las que venía haciendo anteriormente. Sería para mostrarles lo que es cada ciudad en la que estoy paseando y lo que tiene y la belleza de cada ciudad también. Lo que ven allá es España, eso es Ayamonte y acá estamos en Portugal. Y nada más, desde acá, desde Vila Santos de Antonio nos dirigimos hacia el próximo destino. Ahora les muestro dónde es. El segundo lugar que estoy visitando por toda la costa del Algarve o de la región del Algarve es la playa de Monte Gordo. Es un lugar chiquito, no es un lugar grande, es una de las dos o tres playas en las cuales se puede llegar caminando desde acá en adelante. Únicamente se puede llegar a las demás playas a través de un barco. Y nada más, desde acá, desde Monte Gordo nos dirigimos hacia el Algarve. Y hacia el próximo destino. Ahora les cuento hacia dónde nos vamos. Nos vemos allá. La ciudad de Tavira tiene aproximadamente unos 28 mil habitantes y se encuentra a sólo 25 kilómetros de Faro, que vendría a ser la capital de Algarve. La verdad es que es bastante chiquito, no es grande y se puede recorrer en medio día, quizás un poquito menos. No hay mucho, pero se puede ver algo y se puede sacar algo interesante. ¡Suscríbete al canal! 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 Y por último, Tavira, llegamos a Faro. Faro es la capital de Algarve. Tiene aproximadamente unos 118.000, 120.000 habitantes, más o menos. Queda a unos 290 kilómetros de Lisboa y a unos 111 de Huelva, España. Tiene un aeropuerto internacional y bueno, es bastante conocido por su pesca. ¡Suscríbete al canal! Y nada más, desde acá de Faro les digo, hasta la próxima reunión con la primera parte de toda la región de Algarve. Que vendría a ser de las primeras cuatro ciudades que acabo de hacer.